¿Qué tal amigos? Les saluda Robecham. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a fabricar de este pedazo de bambú una quena en sol mayor y lo haremos paso a paso. Así que quédense hasta el final del vídeo y compartamos juntos la fabricación de este maravilloso instrumento como es una quena en sol mayor. Vamos a empezar eligiendo un bambú que sea ideal para devenir y ser una quena y para ello pues necesitamos examinar con calma y con mucho cuidado el bambú a elegir. En este caso acabo de escoger uno que está bastante bien, está recto y tiene un diámetro interior de 20 milímetros. Vamos a medirlo juntos. 20 milímetros de grosor interior. A ver si se puede ver. Y un grosor de pared de 4.5 milímetros de grosor de pared. Entonces elegimos este bambú para hacer nuestra quena en sol mayor. Después de haber elegido el bambú ideal para hacer la quena en sol mayor, vamos a proceder a hacer la primera marca para hacer un primer corte. El largo del bambú que vamos a utilizar para una quena de sol mayor es de aproximadamente 38 centímetros de largo. Pero nosotros le vamos a dejar un pequeño largo extra de medio centímetro más. Ese medio centímetro extra que se le va a dar al bambú en su primer corte nos va a servir para poder afinar correctamente el tono grave de sol que va a ser el tono que nos va a dar después de haber hecho la escotadura del instrumento. Muy bien entonces ahora nosotros vamos a hacer la medida para hacer el corte. 38.5 centímetros es la medida que hemos decidido. Y para ello vamos a medir y vamos a marcar. Entonces agarramos el lápiz y lo marcamos. Ok, ya lo tengo marcado. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer el primer corte. Entonces ya tenemos la medida hecha. Ahora vamos a cortar. Para ello voy a utilizar mi sierra que es especial para el corte de bambú. Lo sujetamos bien y hacemos el corte con bastante calma y sobre todo que esté recto. Ya está. Ahora vamos a perforar en la parte posterior del bambú. Vamos a hacer un orificio. Vamos a empezar en primer lugar por hacer y fabricar lo que es el bisel o la escotadura del instrumento. ¿Dónde se va a originar el sonido? Cuando nosotros empecemos a soplar o a exhalar aire para poder hacer y crear el sonido del instrumento. Muy importante. Entonces nosotros vamos a ver en qué parte del mentón puede quedar mejor según el corte que le hemos dado. Aquí estamos bien. Entonces voy a hacer una marcación en esta parte. Ya lo marqué. Y aquí vamos a hacer nosotros el bisel. Ahora, ¿cómo se define el diámetro del bisel? Según el diámetro o grosor interno que tiene el bambú, en este caso son 20 milímetros, pues entonces el grosor o el ancho del bisel o escotadura ha de ser la mitad, es decir, 10 milímetros. En función de eso es el ancho de la escotadura o el bisel. Pero a veces puede ser menos o a veces puede ser un poquito más. Está en dependencia también del peso de la caña o el grosor de pared. Muchas veces también tiene que ver mucho en eso. Hay detalles que son muy necesarios saber y que poco a poco irán descubriendo conforme vayan experimentando, practicando, fabricando y sobre todo equivocándose. ¿Ok? Pero bueno, a grosso modo estoy explicando que de esta manera es la mejor forma. ¿Ok? Adelante entonces. Vamos a hacer entonces la escotadura o bisel de la caña. Para hacer y fabricar el bisel de la quena vamos a utilizar una broca de 10 milímetros de diámetro. Entonces con la broca de 10 milímetros de diámetro haremos una apertura en la línea trazada de la parte superior de la caña. Muy bien, después de haber hecho la apertura para hacer el bisel, vamos entonces ahora a empezar a lijar y limar por dentro y por fuera para empezar a emitir los sonidos y afinar el tono sol. El tono grave de sol es el primer tono que nosotros tenemos que buscar y afinar para poder hacer nuestra quena en sol mayor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar a limar muy muy ligeramente por la parte de adentro de la caña, es decir, por donde se ha hecho el agujero para el bisel. Y voy a utilizar una lima bastante fina, redonda. Y voy a empezar por los costados para darle forma a lo que es la escotadura o el bisel. De esta manera, ambos lados. El balance que le vayas a dar a los costados es muy importante. Y vamos a ir lijando de a poco. El limado tiene que ser recto y parejo. No tiene por qué empezar a limarse más de un lado y menos del otro y mucho menos al opósito. Tiene que ser todo igual para que te quede firme, correcto y sobre todo recto. Con una lija de 240 de espesor, empieza a darle forma más detallada al bisel, todavía por dentro. Recuerda que todo tiene que estar en función del centro. Busca el balance perfecto en el limado interior. El largo de la pequeña escotadura interna del agujero debe de ser recta y muy bien balanceada en función de la caña y su grueso de pared. Para un grosor de pared del bambú de 4.5 milímetros es recomendable lijar desde la parte interior hacia la parte exterior del bambú un 70%. Pues líjale unos 3 milímetros hacia adentro y unos 2 de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera un poco más y de afuera hacia adentro un poco menos. De la misma forma, para nosotros empezar a limar o lijar por la parte fuera o exterior del bambú, vamos a empezar por los lados laterales de la escotadura. La manera de limar siempre es de abajo hacia arriba. No lo hagas de esta manera porque se puede astillar el bambú y empieza a formarse de una manera que no es muy buena para el bisel o para el sonido del instrumento. Muy tranquilamente, dándole forma. Después hacemos con una lija redonda, 240 de aspereza y también hacemos lo mismo. Bueno, ya nosotros hemos hecho la escotadura. Vamos a probar a ver en qué tono nos ha dado después de haber hecho el corte y haber hecho el bisel. Seguramente que va a ser un sol grave, totalmente bajo o hasta un fa sostenido alto quizás. Sí, efectivamente nos está dando un fa sostenido alto. Pero la sonoridad está bastante bien. Vamos a proceder a afinar entonces y buscar el tono de sol grave afinado en 440. Muy bien, como el tono está bastante bajo y nosotros tenemos que llegar hasta un sol grave afinado, pues vamos a empezar a abrir por la parte del primer agujero que nosotros hicimos al hacer el corte del bambú. Es decir, por aquí. Ya estamos subiendo ya un poco más. Vamos a usar entonces una lija gruesa. A ver, vamos a ver cómo está la afinación ahora. Ya está bastante mejor. Pero ahora me falta como tres puntos para llegar al tono afinado. Entonces le voy a hacer un corte por esta parte. Muy, muy, muy pequeño, de unos 2 milímetros más o menos. Ok, muy delgado. Vamos a hacer un corte delgado de unos 2 milímetros más o menos. Bueno, ya después de haber hecho el corte, el bambú nos quedó de esta manera. Hemos hecho el corte por esta parte. Y vamos a ver, a ver si hemos llegado ya al tono deseado. Pues ya está en tono. Ya está afinado el primer sol grave. Que va a ser el tono sol del instrumento. El tono principal, por decirlo. Porque de ahí es que empieza toda la afinación ascendente. Es muy importante llegar a un buen tono sol grave. Que vaya en relación a la forma de bisel o escotadura que hemos hecho en principio. Ok. Sigamos entonces. Ahora hacemos las medidas. Vamos a hacer las medidas para poder hacer los agujeros de la quena. Síganme entonces. Y estas son las medidas de las brocas que vamos a usar para los agujeros de la quena. Entonces, desde ahora vamos a hacer una línea recta. Que nos va a servir como referencia para poder hacer los agujeros del instrumento. Entonces, la referencia por supuesto es el bisel o la escotadura. Vamos entonces. Entonces, aquí tenemos el centro mismo. Marcamos. Y empuñando bien el lápiz. Recto, 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 recto. Antes de empezar a hacer las medidas, nosotros tenemos que hacer algo muy importante. Y es obtener la longitud total del bambú después de haber hecho correctamente el bisel o escotadura. Y sobre todo, después de haber afinado el sol grave de la quena. Entonces, vamos a ver, son 38 centímetros exactamente la longitud de la caña que hemos obtenido después de haber afinado y haber hecho el bisel o escotadura. Entonces, son 38 centímetros de largo. Poner mucha atención al orden de las medidas según mi estilo de fabricación para una quena de sol mayor. Empezamos por los números que están enmarcados, la cual nos determinarán la apertura y, por consiguiente, el tono que nos va a dar después de abrirlos. Para obtener la primera medida, vamos a dividir en dos la longitud total que hemos obtenido como resultado después de haber hecho el bisel y, sobre todo, haber afinado el sol grave de la quena. Y la longitud total es de 38 centímetros. Entonces, al dividirlo en dos, el resultado es de 19 centímetros. Y a esto le vamos a restar 0.5 centímetros o 5 milímetros, que es el grosor de pared que posee la caña y que me da como resultado 18.5 centímetros el total de esta división y esta resta. Entonces, medimos desde el borde del bisel hacia el centro de la caña 18.5 centímetros. Y lo trazamos. Esa será la primera medida para obtener la nota Fa sostenido de la quena. Y lo marcamos con el número 1. Para obtener la segunda medida, vamos a medir desde la marca 1 6 centímetros y a ello vamos a restarle otra vez 0.5 centímetros, considerando el grosor de pared que tiene la caña de bambú. Obteniendo una longitud de 5.5 centímetros. Y allí, después de medirlo, trazamos con el lápiz y eso sería la segunda marcación. Y le vamos a poner el número 2. Para obtener la tercera medida, la vamos a encontrar entre la primera y la segunda medida. Y para ello, desde la medida 1, vamos a medir 2.7 centímetros. Es casi la mitad entre la primera y la segunda medida. Y a esta medida, después de trazarlo con el lápiz, sería la medida 3. Es importante tener en cuenta que las marcaciones determinan los tonos. Es decir, al abrir el primer agujero, vamos a obtener el tono de Fa sostenido. Al abrir el segundo agujero, vamos a obtener el tono Re. Y al abrir el tercer agujero, vamos a obtener el tono Mi. Y así sucesivamente. Para obtener la cuarta medida, vamos a medir 12 centímetros de largo desde la tercera marcación. Y a esta medida le pongo el número 4. La apertura de esta marcación nos dará el tono La. Para obtener la quinta medida, vamos a dividir en dos la longitud total que hemos obtenido después de medir desde la tercera marcación y la cuarta marcación. Al ser una longitud de 12 centímetros, le restamos la mitad y vamos a obtener 6 centímetros. A esto le vamos a sumar el grosor de pared que posee la caña, que es de 0.5 centímetros, obteniendo 6.5 centímetros. Y esa sería la quinta medida y le vamos a poner el número 5. Para obtener la sexta marcación o medida, voy a coger como referencia la segunda marcación y voy a medir 6 centímetros hacia la parte donde se ubica la cuarta medida. A ello, le vamos a descontar 0.5 centímetros, que es el grosor de pared que posee la caña de bambú. Y después de restarle, vamos a obtener como resultado 5.5 centímetros. Entonces marcamos y esta sería la sexta medida. Le vamos a poner el número 6. Muy bien, las marcaciones quedaron así, como están viendo en la pantalla. Ahora vamos a medir para el agujero posterior o el agujero de la parte de atrás. Para ello, hacemos lo mismo. Marcamos una línea recta por la parte posterior, en función, por supuesto, del centro del bisel. Hacemos la misma operación, firmemente agarrando la caña y también el lápiz, marcamos. Ya lo marqué. Y aquí vamos a nosotros medir 16 centímetros. Y marcamos. Ya, ya lo tengo marcado aquí. 16 centímetros. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Y si te gustan este tipo de videos o este tipo de contenidos, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Muchas gracias. También tengo a disposición mi canal de membresía, donde puedes suscribirte y donde también estoy publicando muchos contenidos de mucho interés, que normalmente no publico, solamente para miembros. ¿Ok? Así que si gustas, lo haces y por ahí también me encontrarás. Saludos entonces, que estén bien. Chau. Chau.